Ahora les dije, cuéntamelo al aire. ¿Qué vienen acá? Decime, vamos, andate en un crucero, andate en un crucero, que el resor, ¿qué es qué? Contámelo en el aire. Les digo, así que están acá visitándonos Francisco y Yamil, ¿no? Sí. Bienvenido, ¿cómo les va? Todo muy bien, buen día. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos. Para invitar a toda la gente esta gran oportunidad. Pero, ¿cómo es esto que viene a invitar? Yo no tengo mango, ¿a dónde voy a ir yo? Y usted puede elegir a donde usted quiera ir, si quiere ir a Brasil, puede ir a Uruguay, en crucero, puede ir, por ejemplo, a ponerle, si le gustaría ir al sur, a las Malvinas, a Ushuaia, a Tierra del Sur. Sí, sí, todos me gustan, pero ¿cómo es el sistema, Yamil? ¿Cómo es el sistema? Bien, bien. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, la verdad que esta oportunidad le brinda a las personas que están en clase media o baja, inclusive, a poder acceder a un club de viajes que tenés más de 5.500 destinos alrededor del mundo, con más de 180.000 opciones de hoteles, de resort. Y vos decís, bueno, pero quizás es inalcanzable, ¿no? Para mí, una persona que trabaja todo el día, estar soñando con un crucero, porque imagínense, yo en 2018 me fui en Mochilero a Brasil, y lo primero que vi en Río Janeiro fue un crucero. Y está esas, ¿viste? Esas ganas de querer hacerlo, pero vos decís, ¿cómo? Siempre necesitas, ay, querido un crucero. Claro, vos decís, pero ¿cómo? Si solamente quizás en nuestra mente dice, viajan los que tienen mucho dinero, o los que se jubilan, y al final, a través de un club de vacaciones que fue creado en 2015, a través de una idea muy linda, que compran en masividad los camarotes restantes de más de 15 navieras, gracias a ese poder de compra nosotros tenemos acceso a descuentos muy grandes, muy grandes que no tienen comparación. Y gracias a eso también tenemos un plan de ahorro en el cual vos te podés organizar junto con tu familia, con tus hijos, con quien vos quieras, entre amigos, y podés acceder a una cuota mínima que es accesible para todo el mundo, y gracias a ese ahorro vos después vas acumulando puntos y los canjeás por los viajes que vos quieras. ¿Y cómo es que funciona entonces este club de viajes? ¿Así es, club de viajes? Club de viajes. ¿Cómo es? Sí, básicamente... Bueno, a ver, imaginemos, yo me sumo. Sí, vos Alfredo te sumás y decís, bueno, por ejemplo, ¿no? Quiero viajar junto con mi pareja o junto con unos amigos o con quien vos quieras, y prácticamente te vas a ir planificando, vos no precisás tener una fecha exacta ahora, sino 90 días antes de la reserva, vos haces la reserva, y podés acceder, por ejemplo, a viajes de Sudamérica, a transatlánticos, hay personas que se van a ir a hacer viajes a Europa, nosotros tenemos equipos en más de 15 países, ya expandiéndose, porque en todo el mundo hay gente que le gusta viajar, ¿no? Claro. Entonces... Y entonces me anote, digo, bueno, yo me quiero ir, somos dos personas, vamos a Brasil. Perfecto. Bueno, entonces... Ustedes tienen acceso a través de una invitación, ¿sí?, que solamente se puede ingresar por invitación, van a tener sus ahorros mensuales, en el cual cuenta con una cuota muy baja de activación y de mensualidad, y eso a vos te va a permitir tener un cúmulo de puntos para después canjearlo por el crucero o el hotel o el resort, que justamente en Argentina, hoy en día sabemos que no se pueden hacer viajes al exterior en cuotas, entonces esto facilita mucho el tema de poder programar las vacaciones. Bueno, pero si la cuota es muy difícil, muy alta, no va, no va. Sí, mirá, le voy a tirar un número para que ustedes se den una idea, si son cuatro amigos que van a ahorrar y se quieren organizar para ir al viaje, solamente van a ahorrar 25 dólares mensuales cada uno. Ah, 5 dólares mensuales, casi 25 dólares. Es lo que yo me gasté el otro día en un barcito, prácticamente. ¿Y qué? ¿Parece ver eso? ¿Sí? Yo gracias a este club pude viajar el día 23 de diciembre, y ahora este domingo voy a viajar nuevamente en otro crucero saliendo desde Brasil. El primero hice recorriendo todo el nordeste brasilero, el segundo hago Sudamérica, bueno, Batista también va a hacer en marzo su primer crucero, mis papás se acaban de bajar de un crucero, mis tíos, Esteban Botero, mis primos están actualmente en un crucero, mi hermana se va al 26, y así te puedo nombrar un montón de personas que ya están siendo parte del club y que le tienes a facilitar. Es decir, la condición es sumarse al club. Exacto, esa es la invitación. Después ahí, sumar al club y de ahí ya voy viendo, ustedes me van a dar la información, mecanismos, cómo se maneja, y es muy caro ser parte del club. No, como le comentaba, una mensualidad de 100 dólares que equivalen a unos 35 mil pesos más o menos en Argentina, traducido a Argentina, dividido las cuatro personas, que esa es la idea, que es cómo se están organizando hoy en día los grupos. Para fin de año ya somos más de 54 personas que vamos a viajar, vamos a pasar fin de año en un crucero, que hay un show muy lindo en Río Janeiro de fuegos artificiales, muy lindo. Y el otro día justamente tuvimos la oportunidad de charlar con una persona que había comprado un crucero en efectivo, que le había valido 5.300 dólares, y nosotros lo buscamos por nuestra plataforma, yo me tenía un descuento muy alto, muy alto, y claramente que esa persona se encantó y dijo, bueno, ya está, o sea, tengo que estar ahí. Qué maravilla, ¿no? ¿Tan fácil es este? Sí, la verdad que sí. Porque tenía una duda, ¿no? Sí, obviamente, ahora con todas las cosas que hay, uno siempre va a dudar, pero al ver ya que hay muchas personas que ya viajaron, esa duda ya, digamos, agota. Y imagínate, yo hace cuatro meses que empecé en el club y ya, ahora en marzo me voy. Sí, sí, vas. Ya me voy. Y yo soy una persona, digamos, de una situación económica media baja, ya, digamos, que yo lo veía prácticamente imposible. ¿Te vas a decir? No, yo nunca iba a poder. No, no, ni me imaginaba. Y yo ya sé que cuando esté ahí, capaz que me muero, porque voy a ver semejante inmensidad, y digo, ¿cómo llegué acá? Sí, pero no te mueras porque... Bueno, sí, obviamente, pero... Una forma de decirlo, ¿no? No, no, es una forma de decirlo. Bueno, ¿y cómo hago para no tenerlo? ¿Cómo es? Bueno, le puedo brindar mi número, o sea, le invitamos nosotros, te dejo mi número, 2227-59-6008. No, pero más despacio que no te voy a contar. Sí, bueno, perdón. 2227-59-6008, o si no, por Facebook, Fran Batista, doble T al principio, o en Instagram, Francisco.Batista, doble T, y ahí me pueden encontrar. Y si no... Sí, aquí hay algunas reuniones que se están haciendo acá, ¿no? Sí, ayer mismo hicimos una a las 9 de la noche, que vino mucha gente de acá de la zona, y vamos a seguir haciendo. Bueno, yo estoy haciendo en Lobos, bueno, estamos haciendo notas por todos lados, también en Lobos, hicimos una nota en Canal 4, y bueno, así vamos expandiéndonos, tratando de brindarle esta oportunidad a toda aquella persona que sueñe con viajar y que lo vean imposible, de poder salir del país a, no sé, donde usted quiera. El mejor seguro que ustedes tienen, me parece, es la experiencia que pueden contar, que se han ido. Claro, claro. Eso es como una clave para decir, bueno, esto no parece un cuento. Claro, claramente. Sí. Con la carita de simpático, si a mí te convence. Un buen vendedor. Es que compartimos felicidad prácticamente, porque a vos te llega un video de una persona viajando en el crucero y agradeciéndote y contándote la experiencia, o mismo que tu pares te digan, que ese era tu sueño, que el sueño de ellos, viajar, que yo no lo sabía, hasta hace poquito, y eso te llena el corazón realmente de felicidad, de poder llevar a un excombatiente hasta Malvinas, en un crucero, que era también su sueño, o de cumplir el sueño de una señora que quiere volver a donde nacieron sus padres en España. Eso no tiene precio y por eso que lo compartimos con tanta pasión, felicidad, porque funciona, porque a nosotros nos ha ayudado. Además de vos acceder a la parte de descuentos en viajes, nosotros lo vemos también por el otro lado como un emprendimiento, esto te brinda a vos tener una beca de viajes, porque hoy imagínate un chico que andaba de mochilero, tener acceso a dos cruceros en menos de un mes, o inclusive generar un activo financiero que me permita no tener que ir a trabajar todos los días, sino que seguir expandiendo la oportunidad de ayudar a otras personas, y eso también lo pueden ver algunas personas de la zona o de donde sea, como una forma de generar dinero extra. No tenés que dejar de trabajar ni de estudiar, sino lo haces paralelo como yo lo empecé a hacer hasta que vos vayas generando tus ingresos porque son comisiones en dólares, y eso es lo que a mí más me llamó la atención en 2018 cuando me llegó, en el cual decía, bueno, siempre el dólar va a aumentar, el dólar es la moneda más fuerte, y al final, o sea, prácticamente si el dólar aumenta hoy en día, para mí me beneficia porque ganamos en dólares. Entonces es una forma de ganarle a la inflación o al, bueno, ah, que el gobierno va a cambiar, bueno, no esperemos a eso, lo hacemos ahora, forma de emprendimiento, ganás comisiones por recomendarlo, por recomendar tu experiencia, y también tenés la beca de viaje que es muy buena. No tengo dudas que los títulos son como muy interesantes, pero que esto merece como una charla personal, teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, justamente, hay matices, hay detalles, hay cosas que van apareciendo, hay novedades que vos tirás, preguntas que puedo hacerte y que vos seguramente responderás más, más puntualmente, porque a mí puede gustarme ir a un lado y a otro, va por el otro, digamos, puede interesarle a otra cosa, así que, vamos a repetir cómo se contactan con ustedes. Bueno, mi número de teléfono es 2227-59-6008, si no, en Instagram como Francisco.Batista, o doble T, al principio, y en Facebook como Fran Batista, con doble T al principio, y si no, pueden seguir también en Instagram, vueltaalmundo2.0, ¿cómo es eso, la vueltaalmundo2.0? Bueno, es un canal que tiene acá mi amigo Yamil, que ahí donde habla con diferentes personas que tuvieron experiencias de diferentes cruceros, tiene directos, tiene directos con esas personas. ¿En serio? ¿Podés ver eso? Claro, exactamente, podés ver todo ahí, y todos los lunes... Entonces ahí podés como carpetear, llegar a ver el mirante de... Sí, contarle vos, los lunes a las 21 horas por vueltaalmundo2.0, tenemos ese espacio generado para poder invitar a las personas de todas partes del mundo, que se hicieron los fiordos noruegos, Miami, Islas Caribe, Bahamas, todo donde ustedes se le ocurra. Esas personas ya tuvieron la experiencia y nosotros los invitamos a que en ese Instagram Live puedan contarnos la experiencia que hay en el crucero, porque claramente son más de 15 navieras y no todas son iguales. Por ejemplo, yo me hice el MCC Seijor, mis padres hicieron el MCC Armonía, mis primos están haciendo el MCC Música, él se va a hacer el MCC Preciosa, yo el domingo me tomo el MCC Fantasía, entonces son todas temáticas diferentes, cruceros diferentes, te puedo hablar de MCC de Costa, de Carnival, de Noruega, de diferentes compañías que se están agregando por el tema de la accesibilidad que tienen, y claramente que a ellos les sirve también. Para ustedes es una idea, el tema del descuento es lo siguiente, ellos compran en masividad los camarotes restantes de las más de 15 navieras, entonces todos los barcos, las navieras tienen como esa pequeña diferencia cada vez que venden sus viajes y le quedan camarotes vacíos y ellos tienen que salir igual, si le quedan mil o mil vientos tienen que salir igual, para las navieras una pérdida, entonces el CEO fundador de la compañía lo que hizo como es un inversionista fue conectar justamente ese problema de las navieras con el problema de las personas que era que no todo el mundo accedía a los cruceros, entonces él compra masividad, no es lo mismo comprar una lapicera que comprar mil directamente a la fábrica, tiene un poder masivo de compras, ahora tiene 1500 camarotes, lo colocan en una plataforma que es como Netflix, como Uber, como cualquier otra plataforma, fácil de acceder y gracias a eso nosotros lo recomendamos, no hace propagandas ni por radio, ni por tele, ni por ningún medio masivo, sino que nosotros hacemos la publicidad y por eso es que ganamos la televisión. Se van vinculando con la gente exacto, el boca en boca que dicen que y en Lobos próximamente, en los próximos días voy a hacer una reunión y capaz en la zona acá también, bueno yo vivo en Lobos pero trabajo actualmente acá en Navarro así que seguramente voy a hacer una acá. Bueno, muy entusiasmados a los dos, muy entusiasmados. Y la verdad que sí, esto para mí a mí me cambió, la verdad me cambió, abrirme esta oportunidad al que le agradezco siempre a Yamil que apareció justo en el momento justo que yo venía medio ahí. ¿Vos conociste a él? Yo lo conocía de antes, digamos antes que se fuera a vivir a Brasil y después, bueno, nos contactamos vía WhatsApp y ahí surgió todo. Bueno, es una gran oportunidad entonces, sé que podemos aprovechar, repetimos los teléfonos. Muy bien, mi teléfono es 2227-5960-08, mi Facebook es Fran Batista doble del principio y mi Instagram Francisco.Batista doble del principio y bueno, como lo había dicho anteriormente, el canal de Yamil que es Vuelta al Mundo 2.0 donde ahí van a tener todos los directos y la entrevista con las personas que vivieron la experiencia en diferentes cruceros. Acá siempre se gana por lo que veo. Más que nada, felicidad más que nada porque hay que disfrutar. Siempre se gana porque bueno, porque con menos dinero uno puede hacer un hermoso viaje y se gana mucha felicidad. Sí, sí, a diferencia de otras formas de viaje tienen descuentos muy amplios, la verdad, muy amplios, que van desde los 40 a los 50% a diferencia de cualquier otra empresa de turismo. Y esa es la chance en realidad que mucha gente se está asomando prácticamente por eso porque si viajan de a dos, de a tres, de a cuatro, en un camarote caben cuatro personas. A mí me han contado, mirá, me fui a la costa, me he gastado más que eso y bueno, te estoy hablando de un viaje de crucero que tenés todo incluido, que eso está bueno recalcar. Lo único que se paga es la bebida con alcohol y el internet si querés tener, pero después tenés la comida todo incluido, tenés entretenimientos, tenés teatros, casinos, tenés piscinas, tenés jacuzzis, tenés acceso a las fiestas de todos los días, temáticas. Es una ciudad flotando 300 metros largo por 20 pisos de alto, un edificio, y ahí tenés todo. O sea, en una semana creo que no te da para recorrer todo. Y aparte, porque hay personas que por ahí piensan que nunca van a, o sea, que suben al crucero y ahí no bajan hasta que vuelan, no. Llegan a diferentes costas, ponenle, tienen un itinerario determinado, llegan a cierta costa, ahí bajan, tienen un determinado horario para estar ahí en esa costa, digamos, por ejemplo, y la vela, por así decirlo, en Brasil, bajan ahí, ponganle que bajan a las 9 y a las 5 o 6 de la tarde ya tienen que volver a subir al crucero para que siga el recorrido. O sea, no es que va a estar todo el tiempo arriba del crucero. Muy bueno, eh. A ver quién se engancha, levante la mano el que se engancha. Está buena la posibilidad. Gracias, chicos, por la visita. No, muchas gracias a usted por la invitación y, bueno, cualquier cosa, comuníquese con nosotros. Sí, sí, sí. Seguramente, veo que por todos lados van, así que seguramente van a ir creciendo lentamente. Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es el mejor? Y ahora estamos viendo para hacer uno en diciembre, para el 28 de diciembre, que ese pasa la fiesta en Copacabana. Ese va a ser una locura. Unos cuantos. Hay mucha gente navarra que ya quiere hacer eso. La fiesta en Copacabana. Bueno. ¿Quién te dice? Gracias. Gracias, chicos. Qué linda manera de viajar. Qué buena. NBR, la radio, 90.5 de infancia Roux 12 13